Apaga la luz y quítate la ropa y sé que a ti te gusta así que cállate la boca Te gusta que te jalen por el pelo y que te lo hagan en la mesa y en el suelo A ella recuéstate en mi pecho y vamos a hacerlo hasta que se caiga el techo Que las paredes tiemblen y tiemblen, que no importa a mí a lo que los ve si no piense Quisiera ser tu shakar, quiero ser tu bad boy, quiero ser tu guiansta, quiero ser tu chata Dí que yes, dí que yes, quiero ser tu pollo y tú serás mi polla Da na 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 na, da na 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 na, oh yeah, soy un guiansta for life mami Da na 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 na, oh yeah, déjame tocarte, mi emi Da na 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 na, oh yeah, soy un guiansta for life mami Da na 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 na, oh yeah, déjame someterte Toca, ella dice que eso no es silicona, mentira Agarra, yo pensaba que te inyectabas grasa, tú eres una guina Pero te ves nice, te ves pretty, pretty, bien fine, como todas las chicas de la high Los chakales saben que tú eres un pai, yo también lo sé Quisiera ser tu shakar, quiero ser tu bad boy, quiero ser tu guiansta, quiero ser tu chata Dí que yes, dí que yes, quiero ser tu pollo y tú serás mi polla Da na 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 na, da na na na, oh yeah, soy un guiansta for life mami Da na na na, oh yeah, déjame tocarte, mi emi Da na 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 na, oh yeah, soy un guiansta for life mami Da na na na, oh yeah, déjame someterte Da na na na, oh yeah, you know this murder, I can't kill love a boy Llegó el cliquiti mami, gamsters Quiero mandarle mi risfe, yo, Calito Mix, tú sabes, yo, Fulo, respect En las voces femeninas, yo, Katy, respect, hey, yo, Bolaño Sigue bajando plena serie a todo el año, je, je, je Alliance for life, forma tuyo for life Large bandas for life, secta for life, ok Fire .. Sigue bajando plena Bee Van anyone T Bol